Como me gusta tu cara muñequita Como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita Eres muy pronto volverte a besar Esa linda y preciosa muñequita Tiene su cuerpo en vez de delirar Todas las cosas que te sientan bonita La gente siente deseos de mirar Eres muñequita del mundo la mas bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran meter tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la mas bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran meter tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Si yo pudiera ponerte dos estrellas En tus ojitos para que brille mas Haré de todo para verte mas bella Y el mar y el cielo yo te podría dar Si yo pudiera ponerte dos estrellas En tus ojitos para que brille mas Haré de todo para verte mas bella Y el mar y el cielo yo te podría dar De tu belleza te estoy enamorado Cualquier cosa no puede suceder Pero no debo quedarme tan callado Y entregarte bonito mi querer Eres muñequita del mundo la mas bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran meter tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la mas bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran meter tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Como me gusta tu cara muñequita Como me gusta tu forma de mirar Me tiene loco tu boca tan rojita Y eres muy tonto vueltela a besar Eres muñequita del mundo la mas bonita 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 No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran meter tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar Eres muñequita del mundo la mas bonita No existe ninguna que se pueda comparar Y muchos quisieran meter tu boca rojita De alguna manera yo te voy a conquistar ¡Gracias!